les cuento que decidí hacer unos tamalitos de frijol con ejote cosí la masa y le mezclé los frijoles con ejote vamos a ver hasta dónde me llegan esos frijoles porque tenía recado extra y así que estoy haciendo unos tamalitos de frijoles a ver cómo me quedan ya llevo unos cuantos acá solo me falta que amarrarlos después y mi modo aquí estoy dije que no iba a hacer nada pero me dio pesar que se me iba a echar a perder ese recado y aquí estoy de nuevo no saben lo que estoy haciendo ahora esto es hoja de plaza no le vamos a poner aquí dije que no iba a hacer nada porque estaba muy cansado al ponerse a cocinar algo pero se me antojó como ya les mostré hacer unos tamalitos de frijol entonces para que no se me echa a perder el mercado que tenía en la refri vamos a hacer unos tamalitos de frijol ya que después acompañados de un picado de frijol con jalapeño wow ya eso ya es otro rollo mi gente así que aquí estoy envolviendo estos tamalitos de frijol a ver cómo me quedan ya que tenía como les digo ese recado ahí yo cocí la masa igual como lo hice para los tamales regulares que aquí está aquí tengo ya mi tamal ya envuelto después los vamos a amarrar aquí tengo las hojas no es necesario ponerle un montón de hojas hay gente que le coge mucha hoja a los tamalitos yo no le coge la cuestión aquí es que agarre el sabor a la hojita no necesitamos ponerle un grano todo así que mi gente aquí estoy de nuevo aquí estoy haciendo estos tamalitos esta vez no van a llevar carne solo van a llevar frijoles y le pique en potes o sea la vainita verde del frijol y le vamos a poner recado pero sin carne hay gente que le gusta comer así de frijol por lo menos a mi hijo le encanta comer tamalitos de frijol por eso es que dije yo no voy a hacer perezo no se voy a echar a que se me pierda ese recado que está ahí en las letras porque hice mucho para los tamales de los 24 aquí está y ni modo hay que hacerlo media vez que tengamos familia que come tenemos que cocinar tenemos que cocinar ve como le hacemos para cocinar algo así que ya les cuento que es lo que estoy haciendo aquí mismo ahorita y a ver hasta donde me lleva el recado hasta ahí voy a llevar así que le voy a enseñar aquí está les voy a enseñar ahora como lo envuelvo miren ahí está ahí tengo aquí ya tengo el tamal listo para envolverlo vamos a ver como le hago para mostrarles aquí como lo envuelvo voy a subir un poco a la cámara aquí ahí tengo la olla ya lista esa es la olla tamalera que yo uso ya la tengo lista con agua para solo ponerlos al fuego vamos a envolverlo ustedes vean como lo envuelvo acá no necesito tanta hoja ni tanto papel aluminio solo es un poquito porque como no tiene hueso que vaya a romper la hoja o algo así no cuesta solo es que usted tenga ganas de cocinar hombre y mire que todas estas semanas que pasó yo me ahorré la cocinada porque uno se ahorra tiempo porque cuando tiene hambre solo va y agarra un tamalito entonces como ya estamos en fin de año ahí está miren ahí está ya estamos en fin de año pues hay que hacer algo diferente hay que salir de la rutina ¿no creen? y pues mujeres manos a la obra aquí estamos haciéndonos tamalitos de frijol si usted quiere le puede poner frijol negro mire yo le puse así vamos a poner un poco de recado aquí en medio después lo cerramos así para las mujeres que no son de Guatemala que quieren aprender a hacer chuchitos como le llamen chuchitos de frijol le llamamos nosotros o tamalito de frijol después lo acompañan con con repollo picado le ponen cilantro le ponen chile jalapeño le ponen limón sal a ese chilito y se lo ponen encima ya para servirlo ahí está miren práctico entonces ya les va a quedar delicioso y también hay gente que se los come con mantequilla con mantequilla de esa mantequilla rala que le decimos y queda también delicioso cada quien a su gusto a su gusto mi gente miren como se ven esos frijoles ahí en medio lo que quiere es que uno tenga ganas de hacer las cosas y no dejar perder lo que tiene en casa porque sería un pecado dejar perder ese montón de recado y tan bueno que me quedó esta hoja no me gusta mucho le voy a quitar un poco de aquí está como picada esta hoja pero bueno ya está lavada ya no tiene nada que ver algún animalito la pico ahora mismo les voy a enseñar de nuevo como envolver el tamal le doblamos aquí es un dato más que yo no uso el papel aluminio por el lado brillante sino por el lado opaco pues me enseñaron así que es mejor usar el hacer el tamal por el lado opaco miren este lado opaco y que el lado brillante quede por el lado fuera del tamal ahí está bueno vamos a amarrar uno por uno estos tamales que ya la olla ya la tengo con agua hirviendo ya solamente amarrarlos porque a mi no me gusta dejarlos sueltos como ya se los dije en el video anterior tengo que amarrar esos tamales para que no se les vaya a meter el agua y son unos varios yo pensé que no me iban a salir muchos pero me salieron unos cuantos ay señor amado aquí estamos ya con estos tamales y como les vuelvo les repito ya vieron anteriormente son tamalitos de frijol yo sé que no a todos les gustan pero es algo tradicional de Guatemala algo típico para hacer para comer con repollo con ensalada de repollo picadito repollo que usted le quiera llamar ahí si me alcanza el cáñamo para amarrarlos todos porque yo veo que si me abundaron estos estos animalitos dijera mi abuela ya les cuento mi gente con esto estoy casi despidiendo el año con estos tamalitos les voy a poner para allá enfocar donde tengo la olla allá está la olla vamos a ir a poner los primeros allá como la base y todavía me quedó recado les cuento todavía señores todavía me quedó recado van a creer pero yo ya no hago nada más ese recadito lo voy a ocupar mejor para para ver si hago un guiso de garbanzos o algo miren todavía tengo aquí un poco de recado y eso no lo puedo crear porque eso cuesta dinero y es sí señores vamos a ver vamos a seguir aquí amarrando estos cosos ay dios mío de verdad que sí y eso ya tenía casi todo listo pero siempre se cansa uno siempre se cansa uno pero ahorita venía llegando mi papa del trabajo y se puso contento cuando dijo que había hecho los tamales de frijoles entonces si existe algo me dice de frijoles le digo yo ni modo a ellos les gusta y se los tienen que comer yo pues son ricos pero esto lo engorda uno rápido es pura masa es pura masa lo que uno come muchos carbohidratos señores pero ni modo así que ya les cuento yo aquí ya estoy amarrando ya los los tamalitos bueno ni modo ahora voy a ponerlos para allá y me voy a despedir ya de ustedes y después voy a acomodar estos tamalitos nos vamos a ir acomodando esta olla es tan grande tan alta que casi quepo yo así que ya les cuento ya hice mis tamales de frijoles y este les deseo que pasen feliz año nuevo que dios los bendiga y que pues yo no sé lo que ustedes van a cocinar pero sea lo que sea que van a hacer que les quede rico les quede sabroso así que bye feliz año nuevo les aprecio mucho dios los bendiga voy a seguir aquí amarrando los tamales hasta la próxima si no